La respuesta a la pregunta de validación número 36 es B. En 1908,000 automóviles privados fueron registrados en los Estados Unidos y 96 personas perdieron la vida en accidentes automovilísticos. Había 10 millas de caminos pavimentados y la población era de casi 76 millones. En 1910, el número de vehículos registrados había llegado a 458,000 y para 1920 superaba los 8 millones. La presencia de cada vez más vehículos desplazándose por calles angostas sin arcenes y por curvas peligrosas sin peralte resultaba en más accidentes. El Consejo Nacional de Seguridad comenzó a llevar el control de las muertes vehiculares en 1913, cuando se registraron 4,000 muertes en una población de aproximadamente 94 millones. Aunque actualmente las muertes vehiculares son demasiado numerosas, hemos logrado avanzar bastante desde entonces. Las condiciones de peligro forman parte del terreno. La forma de lidiar con ellas es saber cómo ajustar sus técnicas y conducir según cada una de las condiciones que se presenten. Mero, algunos consejos para lidiar con condiciones peligrosas. Escuche el tráfico cuando no pueda ver. Baje la ventana y escuche. Mientras más fuerte sea el sonido, más cerca estará el vehículo. Evite cruzar calles cuando su línea de visión esté obstruida o la visibilidad esté limitada. Evite adelantar una fila de vehículos. Se requieren 10 segundos para adelantar a cada vehículo. Usted se expondrá demasiado tiempo al tráfico que viene en dirección contraria. Considere posponer el viaje hasta que las condiciones se despejen. La ventaja de esto es que usted llegará a su destino con seguridad. Mantenga limpios los faros delanteros y traseros. Una capa delgada de polvo puede reducir la cantidad de iluminación provista por los faros delanteros y traseros hasta un 90%. La mejor decisión que se puede tomar cuando hay niebla es no conducir. No obstante, a veces hay que hacerlo. Cuando esto suceda, usted deberá aumentar la visibilidad al máximo y reducir el resplandor para que pueda ver por dónde va. Muchas personas se extienden las luces altas para conducir en la niebla. Esto es contraproducente porque las luces altas causan que el resplandor se refleje y es muy poco lo que ayudan a ver. Mantenga las luces bajas. Si tiene faros de niebla, estos deben instalarse entre 12 y 30 pulgadas de distancia del suelo y deben usarse junto con los faros delanteros. Use los limpiaparabrisas para eliminar la humedad del parabrisas y use el desempañador para eliminar la condensación interior y el hielo o escarcha en el exterior del vidrio. Cuando observe una capa densa de niebla adelante, usted debe reducir la velocidad. Siga circulando al entrar al banco de niebla para que tenga más tiempo de parar. Pero no pare o reduzca la velocidad al punto que la persona detrás suyo, en la niebla, lo que usted ve en frente suyo cambia de momento a momento. Fíjese en el espejo retrovisor cada 2 a 5 segundos para ver los vehículos que vienen detrás. Al verlos venir, usted tendrá oportunidad de tocar los frenos, sonar la bocina, usar las luces intermitentes o hacerse un lado si pareciera que ellos no lo han visto. Si la niebla es tan densa que usted no puede ver a suficiente distancia hacia adelante para conducir sin peligro, señale y sálgase del camino cuando el tráfico lo permita, hasta que la niebla se licite.